para habilitar el casino en ese lugar también. Y ahí ya vemos el dique, un dique de 250 metros en el coronamiento, de 20 metros de alto y 150, 180 metros de vertedero, que años atrás, cuando teníamos mucha cantidad de esqueletos, sobrepasaba esa capacidad de trabajar el vertedero y por ahí formaba lo que le decían el velo de la novia. Así que varios diques se les llaman. Lee Will, Lee Will, ¿qué quiere decir? No sé qué quiere decir Lee Will. No, pero bueno. Qué feo esa actitud. Bueno, antes de contarles, ahí tenemos el oberico más alto de Argentina, no sé si lo vieron. ¿Cómo no se a mentir? Nos atamos 1.250 metros más alto que el de Buenos Aires. ¿Viste? Y Lee Will hay tres versiones sobre el nombre. Una que es una deformación de Nahuel, Nahuel tigre, o rugir del tigre, ese que es el ruido que hacía el Nahuel cada día del cuarticaño. Después, dicen que era Ni Will Co. Co, agua, Ni Will Sorsales. Agua de los Sorsales. Dicen que antes que tuviera el dique, habitaba acá, desbandada en Sorsales. Ni la otra.